Bueno, pues somos un cole de primaria en Ciudad de Cremona. En el 2007 nos dijeron que se hacía un cole nuevo, bueno, una ampliación de este cole, que el de aquí al lado se llama Sanchis Almiñano. Éramos una ampliación la primera semana, nos llamaron el colegio número 5. A la siguiente semana ya no éramos ninguna ampliación, éramos el número 5. Y a la otra semana en Ciudad de Cremona, oficialmente. Y nos dijeron que en dos años, provisionales, íbamos a estar en barracones, pero que no nos preocupáramos de nada porque lo iban a construir, pero rápido. Nosotros no, bueno, en principio no teníamos por qué protestar. Nos dicen que en dos años no lo construyen, pues nosotros no lo creemos. Y pasaron los dos años, pasaron tres, pasaron cuatro, así sucesivamente hasta el día 12. Con lo cual, diez años ya en barracones, ya no es posible. Ya es por las instalaciones, necesitamos unas instalaciones dignas, como otros niños cualquiera, de cualquier otra comunidad o cualquier otro pueblo. Están estudiando en instalaciones dignas, con aulas de informática, con aulas de gimnasio, con huertecitos, con todas sus cosas, que nosotros no hemos tenido ni han visto nuestros hijos. Y bueno, llegó el momento en que hasta aquí ya nos cerraban las líneas de entrada, solo salían niños, no entraban, con lo cual nos decían que no lo iban a cerrar, pero eso pues era mentira, porque si solo salen y no entran, lógicamente al final quedan cuatro gatos, los dispersan por otros colegios, y este colegio se cerraba. Los padres decidimos, de un día para otro, hacer un encierro histórico en un colegio público y estuvimos cien días aquí encerrados, durmiendo aquí todos los días. Por supuesto, no molestábamos en el horario lectivo, nosotros por las mañanas a las siete y media o así, cogíamos y nos íbamos. Con lo cual a los niños no los molestábamos. Empezamos a movilizarnos, nos hicimos comisiones de comunicación, comisión de pancartas, comisión de manifestaciones, comisión de un montón de cosas. Los padres nos movilizaron hasta la lectura de, bueno, gente súper profesional, informáticos, diseñadores gráficos, trabajadores sociales, aquí somos de todo. Entonces, claro, teníamos un movimiento en la comisión de comunicación, con la prensa, con la televisión, con los partidos políticos, íbamos a cualquier sitio, a manifestaciones, sobre todo de educación. Y bueno, hemos conseguido que, por fin, después de tantas tensiones, tantas peleas, tantas luchas, pues hoy, este año, este año nos hayan licitado el colegio oficialmente y se supone que no lo tienen que construir. Pero bueno, pero de momento todavía vemos la realidad que veis detrás. Hemos estado antes visitando el colegio, a mí me llamó, bueno, en la sección, primero, ¿no?, la cantidad, porque hay mil, 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 mil alumnos, si no me equivoco, o alrededor, ¿cuántos mil? Ahora, hoy por hoy, no, unos 600, pero ha llegado a haber, porque llegó a haber como cuatro líneas, hubo unos años, que hubo un boom, porque a pesar de que estábamos en barracones, era el colegio más solicitado de todo el pueblo, y entonces hubo un año o dos que hubieron cuatro líneas. Pues claro, a mí hemos estado visitando, ¿no?, primero la extensión de la cantidad, porque es absoluto, ¿no?, porque todo es barracones, que es lo que en Asturias hay partes de los colegios que son barracones, pero hay una parte también construida, aquí hemos hablado de todo eso. Como vosotros tuvisteis que adecuar el espacio, ¿no?, como pintasteis los propios barracones, ¿no?, que se ve ahí con los pintados, como el propio mural, ¿no?, de volver a una realidad, ¿no?, que lo que juegan en el patio es con la imagen del colegio que tenía que ser construido. Y luego hemos entrado dentro, claro, pues primero, así, ahora estaremos a 40 grados, a 38 grados, ¿no?, pero dentro igual hay 10 grados más en los pasillos, ¿no?, que también hay agua, que hay plantas que han nacido. Hemos llegado a estar en los pasillos a 50 y 53 grados, aquí nos han evacuado, protección civil, por lluvias, por inundaciones, porque salían los chorros de agua por los aires acondicionados de dentro de las clases, por los enchufes, se ha estropeado muchísimo material y muchos trabajos de todo, de muchos niños, de muchas profesoras, de vientos, o sea, se nos han ido las uralitas y han venido también a evacuarnos por peligro que a los niños se les cayeran encima, o sea, ha peligrado la integridad física de los niños, ha peligrado, entonces, los muros también han caído, de viento, las vallas se las ha llevado. Entonces, es la mezcla, primero, de cómo los padres o profesores han trabajado para tener un espacio vivible, que yo creo que es espectacular, y yo creo que los felicito por recibir un ejemplo para eso, y luego también, como las propias administraciones, dices, bueno, esto es una solución temporal, pero que en realidad ha sido, en todos los sitios donde se ha puesto barracones, ha terminado costando dos, tres, cuatro veces más que el coste de lo que costaría un edificio. En realidad, hay gente que ha hecho negocio con el desvío de fondos de la educación, ¿no? Hombre, eso es eso por descontado. Muchísima gente en esta comunidad y en otras que han habido barracones. Se han embolsado muchísimo dinero que no era suyo, por supuesto que sí, pero qué tontería es esa de gastar tanto dinero en alquiler de barracones pudiendo hacer un colegio de ladrillos. El negocio estaba claro, lo que pasa es que nadie les había destapado hasta que los movimientos sociales empezamos a movernos y presionamos. Claro, y eso, una cosa, por eso hemos venido también a esta visita desde Asturias a Valencia, a la CUAS, al Colegio de Cremona, porque también hay un problema en Asturias, en determinados barrios, en el Instituto de la Corredoria, en los colegios de la Corredoria, en otros lugares de la geografía asturiana, donde también soluciones temporales, que hay unos barracones, en 2010 decían que en tres, cuatro años se iba a existir barracones y lo que nos hemos encontrado, pasados tres, cuatro años, es un tremendo fraude y un caso de corrupción que se llama en Asturias el caso Marea, que era donde se desviaban dinero de pupitres, dinero de pizarras, dinero de ratones, de obras en las escuelas, presuntamente para pagar viajes, para pagar reformas en las casas, para desviar fondos a políticos y empresarios. Y estamos, el 31 de julio, en teoría tiene que ser la sentencia, espero que sea lo contundente que tiene que ser algo así, pero es una forma para nosotros de hacer política donde se ha puesto todo, todos los aspectos de la vida, la educación, al servicio de los intereses personales de unos pocos. Y entonces, yo creo que la autoorganización que hacéis aquí, pues también hay plataformas trabajando en Asturias y bueno, yo creo que vamos a ver si es posible, pues bueno, pues también ayudarnos desde allá, desde lo lejos en la lucha, ¿no? Y mutuamente. Y pedir que queremos una educación pública de calidad y que todos somos cremosos. Que se aprenda lo que habéis hecho. La verdad es que se ha demostrado aquí con Creces que la unidad, con unidad y todos unidos, sí se puede. Sí se puede. Y los niños entraban aquí sí o sí. Y lo dijimos desde el primer momento y los niños entraron aquí sí o sí. Sí, con unidad sí se puede. Si no hay unidad y nos dispersamos, entonces es que estamos vendidos. Pero si nos unimos, sí que se puede. Claro que se puede. Pues volvemos a una realidad, es lo que está escrito, es lo que tenemos que trabajar por conseguir y por construir. La cuestión de la corrupción aquí con los barracones pues ha sido algo que creo que muestra lo que ha sido lo peor de la política. Cómo se ha hecho negocio con cualquier aspecto, o sea, con el futuro de nuestras niñas y nuestros niños, con generaciones enteras en barracones. Y ahora lo que tenemos que hacer es no defraudar y no llegar tarde a toda esa lucha que ha habido, toda esa autoorganización que ha habido, todo ese aprendizaje que ha habido para garantizar que la política sirva para algo. Entonces, a partir de las experiencias comunes de la lucha que se ha hecho, ahora nos toca cumplir con lo debido. Estamos llegando ya tarde a Cremona y los barracones para nosotros es fundamental y este colegio tiene que construirse sí o sí. Y se va. Muchas gracias. Eso esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.